Los jóvenes, sin duda, ha sido una de las poblaciones más golpeadas en la búsqueda de trabajo, en la posibilidad de encontrar un trabajo. A partir de hoy, empresas se pueden postular para poder acceder al subsidio del 25% de un salario mínimo legal vigente. Estamos hablando de 227 mil pesos para quienes puedan formalizar el trabajo de un joven. Las empresas se pueden postular a partir de hoy y hasta el 19 de agosto. Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. Un placer tenerlo, ministro. Buenos días. Muy buenos días. Un cordial saludo para todos. Aquí haciendo la tarea y se inicia. Muy bueno. Adelante, por favor. Claro que sí, ministro. Buena noticia. Empecemos entonces por quiénes se pueden postular a partir de hoy. Bueno, básicamente todos los empleadores. Esto significa personas naturales, significa personas jurídicas, significa consorcios, significa entidades sin ánimo del utro. Cualquier persona, cualquier persona jurídica, cualquier entidad que contrate a partir del primero de julio, que ya lo hicieron, pueden tener derecho a este beneficio. Son puestos de trabajo nuevos para personas entre 18 y 28 años. De igual manera, se compara la nómina del mes de marzo, se compara con el mes de julio y de esa manera determinamos cuántos serán los nuevos puestos de trabajo. Por cada puesto de trabajo, como bien usted lo dijo, se entrega a 227 mil pesos, el equivalente al 25% de un salario mínimo. Pero entonces hagamos la aclaración, ministro. Hoy ya es 12 de agosto. El que contrató al joven el primero de julio es retroactivo. ¿Puede acceder? Sí, no. Es que hoy se inicia ya para efecto del pago. Hacer el trámite en la entidad financiera respectiva que él considere. Llena un formulario, hace ese trámite ahí, entrega unos certificados y de esa manera se inicia el trámite para el pago de esos 227 mil pesos. Lo hace el Ministerio de Trabajo, repito, con cualquier entidad bancaria que el empleador seleccione. Es decir, la postulación se hace ante una entidad bancaria. Sí, señor. La entidad financiera que él determine, el trámite ya está aprobado por la asociación bancaria, o sea, cualquier entidad lo puede hacer. Y reitero, son nuevos puestos de trabajo comparados con el mes de marzo y el subsidio aplica desde el mes de julio. Este valor del mes de agosto, una vez determinemos el valor a entregar, lo haremos en el mes de septiembre. Vamos a pagar julio y agosto, lo pagaremos en la segunda semana de septiembre dos meses. Esa es la aclaración que quería hacer. Ok, está clarísimo, ministro. Este subsidio, a partir del mes de julio o a partir de lo que utilice el empleador, es por un año, o sea, 12 veces. Si arrancó en julio, entonces hasta junio del siguiente año. Y así sucesivamente va a tener este beneficio. Pero es decir, ¿va a ser prorrogable después del año? No, no, digamos, repito, el programa va a seguir amplio, permanente, pero el subsidio es por un año. O sea, a partir del primer mes, usted cuenta 12 veces ahí hacia adelante. Ok, sí, es decir, lo hace por un año y a los 12 meses tendría que volver a hacer el trámite, postularse para poder acceder nuevamente. No, no, es por un año. O sea, si yo contraté a una persona hoy, el subsidio lo aplico un año. Usted puede en el mes de agosto adicionar nuevos, pues, nuevos puestos, esos nuevos un año a partir del que utilice el beneficio. ¿Cuánto creen ustedes, cuánto proyectan que podría llegar a crecer el empleo formal en los jóvenes con esta iniciativa? El gobierno nacional tiene previsto subsidiar 600 mil cupos. Esto significa romper tres, cuatro puntos la tasa de desempleo. Es la apuesta que está haciendo el gobierno nacional en un año a partir de la... Esperamos los resultados en el año 2022 de bajar la tasa de desempleo de dos dígitos a un dígito. Ministro, ¿y hay algún riesgo o se deben cumplir algún tipo de condiciones para que quien vincule formalmente al joven pierda este subsidio a lo largo de ese periodo del año? No, básicamente la verificación está en la unidad de gestión de aportes y pensión a la UPPP. Estaremos controlando para que esto no se abuse. Y segundo, lo que más queremos evitar es que se reemplace con... Por eso hacemos las comparaciones de las nóminas. Que se reemplace una persona mayor de 28 años por un joven para recibir ese beneficio. Eso es lo que más nosotros estaremos alerta para que eso no ocurra. Aquí queremos beneficiar a los jóvenes, queremos beneficiar nuevos puestos de trabajo y es la apuesta. Con este 25% los empleadores pagan sus costos laborales que tienen que ver con seguridad social, caja de compensación familiar y otros. Y también hay otros beneficios tributarios que pueden aprovechar para utilizar el beneficio del empleo. Claro. Ministro, allí surgen dos inquietudes que me empiezan aquí a preguntar a través de las redes sociales. Usted anotaba y hacía la aclaración, pero ¿puede existir el riesgo de que entonces se empiece a despedir a los que no son jóvenes para contratar jóvenes y ganarse el subsidio? Por eso insisto mucho en comparar las nóminas. Aquí en la nómina de marzo es la base. Puestos nuevos. De modo que aquí no pueden generar, oiga, que saqué a dos, tres y después genero uno nuevo. No, eso lo vamos a controlar y estaremos atentos para que eso no ocurra. Y obviamente el mensaje para todos es que actuemos con honestidad, actuemos con transparencia y apoyemos al país en este momento que se requiere. Y sobre todo la necesidad del empleo juvenil. Yo creo que es clave el mensaje que estamos mandando el día de hoy. Y el otro tema que me preguntan por acá, ministro, los que son contratados por prestación de servicios, que digamos no tienen una contratación totalmente laboral. En ese caso, pues definitivamente no aplicar el subsidio. ¿Qué se podría hacer para esas personas que son contratadas por prestación, que inclusive se acaba el periodo de la contratación, vuelven y los contratan por prestación de servicios y así una y otra vez? Esa es una buena pregunta. Ese es uno de los temas que está trabajando el Ministerio de Trabajo, de empezar a eliminar ese tipo de contratos de prestación de servicios. Todo el mundo tiene que tener su seguridad social garantizada, sus prestaciones sociales. Por eso este subsidio es para contratos formales que estén afiliados a la seguridad social y por eso el control que vamos a realizar. Entonces es muy importante seguir hacia adelante. Y es que los contratos de prestación de servicios tienen un régimen totalmente diferente, no aplica el régimen laboral. Por eso es que vamos a hacer esfuerzos. Por ejemplo, presentaremos un proyecto de ley en los próximos días, un acuerdo con las centrales obreras para que en los servicios de salud se acaben definitivamente los contratos de prestación de servicios. Pues ahí está, es el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. Si usted es empresario, quiere acceder a este beneficio, a este subsidio, postúlese con su entidad bancaria desde hoy y hasta el 19 de agosto. Ministro, que nos vaya muy bien con el empleo para los jóvenes. Feliz día. Gracias, feliz día. Un saludo para todos los televidentes.